Hey, hola a todos, aquí Comandos, y ¿qué tal estáis haciendo todo hoy? Imagino que bien. Aquí como veis seguimos con la serie, el episodio 3, y me imagino que hoy habréis hecho cosas de mucho provecho. Sois buena gente, hombre. Bueno, veamos. Episodio 3, como ya os prometí, vamos a conseguir los diamantes, por fin. No los diamantes tan necesarios en este juego como importantes. Pero antes de eso, hemos puesto algo de hierro de la última vez a hacerse, y hemos organizado un par de cosas aquí en los cofres. Mientras se hace todo esto, yo voy a traer un par de árboles más de aquí, y seguiré ampliando esta casa. Así los hornos van haciendo y conseguimos lanzar algo en este proyecto. Otra cosa más que me gustaría contaros es que tengo en mente muchísimos proyectos, como granjas automáticas, maquinaria de redstone, cosas muy útiles que... me ha parecido escuchar pasos... cosas muy útiles que nos van a servir a la larga, y os voy a enseñar y vais a aprender cómo hacer. Todas estas cosas simplemente son así, ya que el Minecraft está diseñado para poder ser automatizado, tanto si hacemos puertas lógicas como si hacemos contraseñas. Aún así, ya ha salido la tercera snapshot hace poco, de la 1.8, e incluye cosas muy útiles con los comparadores, como los marcos, ahora por ejemplo van a tener nuevas posiciones, y van a poder emitir electricidad según en qué posiciones estén orientados, por si habéis visto el vídeo de la snapshot. Eso, la verdad, me ha llamado bastante la atención para poder hacer contraseñas y puertas de seguridad, ya que antes no se podía y ahora gracias a esto se va a poder hacer. Así que me imagino que cuando salga haremos alguna puerta de seguridad o alguna cámara blindada con ese sistema. De todas formas, yo estoy bien pensado en coger las cosas valiosas que tenga, como los bloques de oro, bloques de diamante, bloques de la pezla azul y cosas así, y dejarlas en una cámara sellada. Tanto si es de obsidiana, en plan caja fuerte, como si es otra cámara. Como veis se nos ha acabado aquí el hacha, el hierro ya estará hecho, me imagino. Así que vamos a preparar nuevas herramientas, y hasta allá tendremos herramientas de hierro, level up que se diría. Nuestra torre en construcción está todavía por aquí, la mina por la que vamos a entrar está allí, y aquí están nuestras cosas, así que vamos a ver lo que hay. 25 lingotes, y aquí abajo nada, y esos creo que tampoco nada. Cogemos algo de madera, bueno, la que tenemos ya no sirve, y veamos este pico, nos vamos a hacer un hacha, y después nos haremos más picos aún. Este hacha más que nada va a ser para talar y todo eso, lo típico de un hacha, solo que una vez conseguido el hierro, pues, ya vamos a hacer cosas de hierro. Y obtenemos dos logros a la vez. ¿Cómo ha sido esto? A ver, a ver, a ver. Hora de picar y consiguiendo una mejora. Vale. No sé a qué viene eso, se supone que a lo mejor me salta algún proceso o algo. Consiguiendo una mejora y hora de picar. Pues si había hecho antes picos. Bueno, ni idea. No sé si es un bug del Minecraft lo que ha pasado o a saber. Nos hacemos más picos de hierro. Con estos cuatro picos vamos a tener bastante buen inicio. ¿Y cuánto hierro nos sobra? 13. Tenemos cubo, tenemos esto. La pala la usaremos también, me imagino. Pero ya creptaremos una en cuanto se gaste esta. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Esto aquí lo dejamos, lo dejamos. Ya organizaremos esto un poco más adelante, ya que todo esto es temporal. Pero bueno, de momento vamos dejando el hierro por aquí. Así que nada, con estos materiales, talo un poco más de esto, construyo un poco más de esto y vamos a minar. Así que os salto este proceso. Y fijaos en esto. Una vez gastada toda el hacha de hierro, así es como ha quedado esto aquí. Como veis ahí había replantado, acaba de crecer. Pero solamente han sobrado estos tres árboles. Y esto es lo que tengo en el inventario. Muchos brotes que acabo de coger y prácticamente tres stacks y medio de... ¡Ah no mía! Cuatro stacks y medio de troncos de abedul. Así que como veis, tenemos ramas de sobra y madera de sobra. No digo por si algún día tenemos que ampliar esto, o vamos a necesitar más madera. Aquí vamos a tener de sobra y vamos a necesitar varias hachas para poder peinar toda la plantación. Porque ya que veis, hay muchísima madera. Así que bueno, replantamos esto un poco y vamos construyendo lo que sería nuestra torre de entrada. Bueno, pues después de estar construyendo un rato, recolectando materiales y tal, ya hemos conseguido ampliar esto un poco. Como veis esto está más arriba, hemos hecho una segunda parte. Ahora faltaría hacer una tercera y aquí arriba ya empezaría toda la construcción, todos los edificios y toda la ciudad flotante que queremos hacer. Como veis, de ahí he estado cogiendo todas las hojas que necesito todo aquí. Ese árbol lo voy a talar, no lo voy a dejar así. Pero de momento lo he dejado así ya que se me han agotado las segundas tijeras que había hecho y era por no desperdiciar la madera y tal. Pero eso lo quitaré. Eso por un lado. Por otro lado, como veis, ya han crecido los campos. El de trigo también ha crecido. Quiero decir, los campos de árboles, mejor dicho. Y bueno, este es el segundo piso, la segunda sección de lo que sería la entrada, la torre. Y nos hemos quedado sin comida. Así que solamente nos queda una chuleta. Ahora en cuanto crezcan algo más, o ya mismo me imagino iré a recogerlos, cogeremos panes y nos prepararemos para ir a minar. Como veis de momento este es el resultado que se ve desde dentro. No queda nada mal. Yo pienso que podría... Hombre, también podría decorar. He puesto como esos soportes para las antorchas a los lados. También podría ponerlo, poner otro tipo de decoración. Y por fuera queda de esta forma. Por fuera no estoy muy seguro si va quedando esto bien o va quedando algo raro. Porque no sé, me parece algo raro. He dejado ahí el hueco de ese adrede. Por si ponemos lianas o algo en cuanto la consigamos. Pero bueno, de momento queda de esta forma. Así que vamos a prepararnos para ir a minar. Y vamos. Nada más empezar os voy a contar y os voy a explicar el equipo básico de un minero o de una persona que ha estado minando mucho tiempo y sabe cómo minar. Así que primero vamos a dejar las cosas que necesitemos. Como por ejemplo esta madera que he estado usando de construcción no la vamos a necesitar para nada. Luego las hojas tampoco. Como son de construcción las dejo en el mismo cofre. Después picos. Los picos son los que veis aquí. Con estos cuatro vamos a minar bastante. Llevaos también. Esto es bastante importante. Un stack más o menos o medio stack de madera refinada. Ya que yo siempre la llevo encima y es muy útil tanto para antorchas como para crear picos. Por si nos quedamos sin picos y tenemos diamante delante nuestra. Es muy importante. Más de una vez una persona se ha quedado sin picos y sin antorchas y ha tenido que salir por eso. En cambio sigue teniendo hueco. Esto no lo queremos para nada. Eso las dejo por aquí. El cubo de agua. Muy importante. Muy importante. Si encontramos lava. Pues esto nos puede salvar la vida y nos puede ayudar a cruzar. Si encontramos un barranco nos puede ayudar a bajar. Si vemos que hay monstruos cerca los podemos empujar hacia atrás también. De hecho hablando de arco. No sé si tengo flechas. Por aquí si tengo siete. Tengo tres cuerdas. O no. Tengo ocho. Voy a hacerme un arco. De estas arañas que me salían de aquí de los juegos de al lado. Y también nos vamos a hacer. Pues nada. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo es también muy útil para tenerla encima. Ya que como os he dicho. Con la madera ir haciendo cosas. Nos haremos después si acaso una caña. Para cuando sea necesario. Pero ahora como no necesitamos. Pues nada. Después que más. Con este palo. No quiero tener un palo suelto. Así que me haré una antorcha. Las flechas para el arco. Y con esto estaremos más que cualificados. ¿Cuánto hierro nos ha sobrado? Ocho. Pues para no ir de todos protegidos. Vamos a hacernos un peto. Un peto de hierro. Pero espero. Espero no haberme equivocado con esto. Ya que ahora nos hemos quedado sin hierro. Y no arrepentirme de haber gastado el hierro en el peto. Aún así. En cuanto a comida. Veamos. Otra parte muy importante. La comida. Tenemos 64 de trigo. Vamos a hacer un par de panes. Y en cuanto se nos acabe la chuleta. Pues... Nos vamos a tener que ir de ahí. Veamos. 10. Vamos a hacernos... 14 panes mismo. No vamos a usar todo el trigo por si lo necesitamos en otra cosa. Aunque si tenéis plantaciones demasiado grandes de trigo. Pues os dará igual prácticamente. Así que veamos. Esto es lo que tenemos. Las herramientas básicas. El hacha no es muy opcional. La verdad es que no se usa mucho. Ya que más que nada por si no encontramos una mina abandonada. Pero bueno. Yo la tengo siempre encima. Y si es necesario puedo prescindir de ella. Así que veamos. Tenemos comida. Sí. Tenemos materiales. Tenemos todos los bloques. Pues vamos allá. Está anocheciendo por aquí. Podemos salir de día. O podemos salir de noche. Y esto es bastante... Bastante raro y según opiniones. Pero ya que de noche spawnean monstruos. Pues spawnean por todos los lados. Y de día solamente spawnean donde hay oscuridad. Entonces las cuevas. Es decir. Que hay una teoría. Por ahí. No es mía. Pero la he escuchado. Que durante día las cuevas están más llenas de monstruos. Ya que es donde más spawnean. Y durante la noche están más vacías. Ya que hay también monstruos en la superficie. Así que no estoy muy seguro de esa teoría. Pero vamos a ir de noche a minar. Y lo comprobaremos. Vale. Esta cueva de aquí no era. Ya que esta habíamos peinado. Y no tenía nada. Así que la otra. Es por la que vamos a entrar. Y esta va a entrar en la mina. De todas formas. Tenemos las coordenadas de aquí. De esta casa. Por si salimos a otro sitio. Tenemos la comida. Y veamos. Que diríamos por aquí. Cuevas. Cuevas. Aquí ya viene nuestro primer enemigo. Una araña trepadora. Que se ha quedado por ahí. Así que vamos a hacer un túnel para bajar allí. Y vamos a ver que más tenemos por ahí. Os recuerdo que el reto para mí es conseguir diamante. No es un reto que se diga. Pero el reto para mí, mejor decirlo, es no salir de la mina sin diamante. Eso podría ser un reto. O no. Según como veamos que vamos a ir. Primero voy iluminando. Esa zona me ha salido por el hueco. Si es que aquí he hecho algo mal. De hecho no sé cómo ha salido. Miraré el vídeo. Porque yo aquí no he visto nada. Y bueno. Primero iluminamos un poco para poder minar tranquilos. Sin problemas. Y sin disgustos. Desde ahí arriba. Otra cosa que quería deciros. Mirad. Es que esto es bastante peligroso. Me podría saltar un creeper y se acabó. Era la primera muerte del episodio. Otra cosa que quería deciros es que desde ahí arriba de la plataforma he podido ver no sé si lo habéis visto vosotros que tenemos un bioma de montaña cerca ya que se veía que el terreno era más así como verdoso. Así que de momento vamos a ir viendo qué cosas sigamos por aquí. Carbón. Como siempre es útil. Tanto si es para usarlo con mis mantorchas como combustible como comercial con los aldeanos. Que ya os digo yo que tengo otro proyecto en mente que es lo de los aldeanos. Hacer una ciudad o un pueblo adrede para ellos. Es decir ya que me gusta construir y hacer construcciones épicas y tal pues podríamos hacerles una ciudad bastante buena con defensas y todo para que los monstruos no les hagan nada y tener nuestros comercios ahí. Ya que los nuevos aldeanos de la 1.8 van a hacer procesiones más que otra cosa. Bueno hemos iluminado esto un poco por aquí aquí no hay nada aquí abajo parece que tampoco la teoría de las cuevas veamos si sigue aquí aunque no creo porque esto es un fin de cueva más que claro y como veis es así y bueno ya tenemos aquí nuestro hambre lo consumimos y un hueco más. Estas setas también podemos hacer granjas de setas ya que las setas crecen en la oscuridad. Hay dos tipos de granjas que son las que son con polvo de hueso para hacer setas gigantes y las normales que como veis estas setas si tienen un bloque cerca y es oscuro aparece otra seta es como si se clonasen esa es la forma que tienen las setas de cultivarse algo extraño pero es así así que veamos más carbón por aquí con todo este carbón ya os digo yo que lo voy a aprovechar además los bloques de carbón quedan bastante bien estéticamente los podremos usar en cualquier proyecto tanto si lo usamos como asfalto de carretera o algo más hierro por aquí y pronto vamos a tener que bajar más profundo creo recordar en otro episodio que había una mina por aquí cerca de la que habíamos bajado incluso habíamos matado una bagosa o un slime así que tengo que encontrar eso y meterme por ahí pero antes voy a peinar esta zona para no dejarme nada aquí abajo que hay vale por ahí sería ir también aquí hay más hierro a un lado no hay nada no nada y veamos hierro por ahí carbón llevo me llevo este carbón de aquí rápidamente y seguimos y bueno mientras me llevo este carbón ha venido un zombie y como veis vamos a provocar a la horda hemos matado un zombie ha spawneado otro ha spawneado otro y detrás mía podía haber otro otro y ahora habremos spawneado varios zombies por ahí alrededor que estamos con el camino para llegar y nos ha soltado casco de cota de malla ya tenemos un casco fijaos que bien más armadura pero bueno vamos a minar esto rápido nos vamos de aquí ya que lo que queremos es minar y no queremos matarnos con demasiados monstruos en minecraft es así lo han hecho ahora de esta forma atacar a un zombie provoca hordas spawnean varios más y los que están cerca te fijan como si fuesen cerdos zombies es decir que van en grupos habéis escuchado acaba de caer uno aquí al lado se ha tirado desde la superficie y esto es un aldeano zombie estos son los que usaremos para crear nuestra aldea ya que se pueden convertir en aldeanos normales y bueno a ver vamos esto por aquí esto por allá y por suerte ya nos hemos quitado todo el carbón de aquí así que podemos seguir es de noche como no y veamos que tenemos por aquí esto sigue bajando a lo mejor conecta con esas minas que habíamos visto o puede que no parece fin de cueva aquí sería un buen momento para probar nuestra teoría a ver si sigue por ese lado no tiene pinta de seguir por este tampoco veamos por abajo y por abajo tampoco tiene mucha pinta de seguir no creo que por arriba siga no hemos gastado ya el primer pico y hemos conseguido bastantes materiales así que vale esto es un fin de cueva definitivo pero por probar esto podría seguir perfectamente tampoco pasaba nada de todas formas una cueva menos esto está cerrado y ya no tenemos por qué volver por aquí que para mí eso es bueno ya que yo quería seguir por esa cueva que vimos en otro episodio me imagino me imagino que hay que ser uno de por aquí o eso mirad que bien queda eso de noche ilumina mucho creo que la cueva era era la que estaba de otro lado la que nos entraban bastantes zombies vamos a ir rápido a poder ser sin llamar la atención de muchos creepers y que no destrocen terreno aquí como veis he puesto antorchas de aquí cerca de esta casa de esta entrada a la ciudad no hay mucho monstruo y vamos a ver qué hay por aquí me imagino que esto estaba vale esto lo dejé a medias aquí tenemos más carbón y creo que eso seguía más para allá y vale vale esto me suena mucho así que seguramente esto sea nuestra mina de momento hemos gastado un pico y hemos conseguido un stack de carbón algo de hierro y más carbón que estamos consiguiendo y bastante piedra que podemos usar de construcción y qué más tenemos por aquí más carbón aún perfecto eso está iluminado sí nos llevamos este carbón luego también una cosa bastante importante ya que mucha gente se pierde en las minas es marcar el camino yo ya que tengo un sentido de orientación muy bueno hasta ahora nunca he tenido problemas en mi minecraft no me pierdo pero la gente que se pierde os recomiendo pues dejar bloques de madera o bloques así raros que podáis reconocer que no sean simples antorchas ya que si llenáis todo de antorchas os quedáis igual si también has tenido antorchas no podéis orientaros de ninguna forma si os sabéis que el camino pues no tendréis ningún problema así que veamos más carbón por aquí estoy llenando de carbón la verdad no esperaba que hubiese tanto carbón es muy abundante pero aún así tanto más asfalto y más construcción para nosotros ¿qué más cosas puedo decir? pues proyectos en mente tengo también proyectos de granjas de oro granjas de hierro dicen también que las nuevas granjas de hierro van a ser capadas por las 1.8 la tradición que van a hacer para los aldeanos y tal pero aún así sé que se va a poder hacer así que tanto si es por zombies como si es por golems eso ya lo veremos más cosas curiosas que también se verá 1.8 es que se supone que ya han capado los texture pack de x-ray esos que habían ya que ahora han hecho que solamente pueden renderizar invisibles los bloques que son invisibles que son como el cristal es decir los bloques que son piedra y tal aunque los pongáis vacíos o que no tengan textura no van a ser invisibles al parecer eso es bueno y malo para mí bueno ya que a mí me gusta el minecraft puro y duro y los hacks y los x-ray esto yo nunca los he usado no me han gustado he sido administrador de un servidor y tampoco me ha hecho mucha gracia que se diga pero bueno lo que es más más lo que ayude al juego a jugarlo bien es lo que me gusta por lo tanto me imagino que eso es bueno malo para la gente que lo usaba pues que se van a quedar sin usarlo ya que no creo que les haga mucha gracia este bloque tan sospechoso seguramente ha dejado un enderman así que veamos más carbón por aquí y más proyectos pues que más cosas podemos hacer elevadores con pistones en la torre que estoy haciendo voy a hacer un elevador en cuanto tenga algo de redstone para subir de un botón y bajar rápidamente también es muy divertido no es muy difícil de hacer y vale la pena el esfuerzo ya que en vez de subir escalas lentamente vas a subir a toda hostia en un elevador automatizado de redstone como no cuando lo haga vais a aprender como hacerlo por si no lo sabéis los elevadores son muy útiles la verdad de todas formas veamos que tenemos por aquí que llevamos hasta ahora dos stacks de carbón si y más carbón aún seguimos mirando ya os digo que esto os puede parecer algo raro ya que de momento esto he pasado por aquí no es muy divertido que se diga porque simplemente recolectar recursos pero ahora en cuanto veamos a la oscuridad va a ser lo interesante ya que no hemos estado ahí vamos a buscar diamantes vamos a la aventura y estamos preparados más carbón por aquí aquí era el fin de cueva y aquí está ahí es donde está la entrada a lo que no hemos explorado ya escuchamos zombies ya vamos a matarnos ahí somos nivel 25 nos llevamos a este carbón y seguimos clavando y después de llevarnos a este carbón podemos seguir tengo muchísimos proyectos hay muchas cosas que me gusta hacer en minecraft tanto si es conectarlo todo con raíles como si es automatizarlo todo pero aún así si tenéis proyectos interesantes me los podéis escribir en los comentarios me los leo y lo construyo ya que yo hasta ahora no tengo ningún límite en el minecraft ahí está nuestro zombie y más cosas que también puedo hacer si queréis si tenéis alguna duda o sugerencia para este me podéis decirlo en los comentarios yo me los leo los contestaré en directo en el siguiente vídeo y no habrá ningún problema como por ejemplo Karen me dijo en el otro episodio que tenía un problema con el volumen y lo he ajustado ya que estaba demasiado alto el volumen de minecraft y ahora lo he bajado un 10% o menos y me imagino que ahora se me escuchará bien a mí y al juego así que confío en que se haya arreglado y si no pues lo bajaré más según como salga este vídeo sigamos mirando el carbón que parece que hay un fin de cueva y vemos que más cosas hay de momento en qué altura estamos sobre la 30 fijaos hemos bajado bastante sin darnos cuenta de hecho yo pensaba que estaba más arriba pero bueno si aparece aquí resto en oro y tal pues mejor ¿cuánto carbón ya tenemos? 3 stacks 3 stacks de carbón no está mal creo que no necesitaremos carbón en una buena temporada así que veamos qué hay por el otro lado oscuridad hay agua luz y viene un esqueleto como veis me he quedado sin antorchas pero gracias a la madera gracias a la madera me voy a poder hacer más antorchas en un momento y sube un creeper aquí explota no explota no explota pues lo mato ya que veis si ahora mismo teníais pocas antorchas o si habéis quedado sin antorchas pues no podríais seguir o eso seguiríais en la oscuridad pero bueno como nosotros queremos ver bien pues tenemos encima siempre madera el agua vale esto ya es definitivo el agua en las cuevas aunque creáis que no simplemente tiene un propósito estorbar no sirve prácticamente para nada más ya que os podéis encontrar casos como estos túnel hacia arriba mucha agua y os dificulta el paso o os ralentiza ya que no sirve para nada más el agua es así en las cuevas siempre os lo recomiendo quitar o si no sellar así para que no moleste tanto o si lo queréis utilizar en otra cosa yo a deber más suelo sellar el agua de esta forma pero si hay por ejemplo si es por ejemplo un barranco y tengo varias fuentes más pues unas las tapo ya que tengo al lado otras y no creo que pase nada por quitar una aún así hasta ahora tenemos más carbono aquí más hierro que nos hemos visto más ahí abajo y a ver qué más nos encontramos no estoy muy seguro cuánto llevo de tiempo grabado voy a consultarlo así que dadme un segundo y bueno así a simple vista tenemos 23 minutos con algo así que más vale apresurarnos de todas formas el episodio me imagino que durará 30 como todos o si no pues podemos alargarlo algo más pero ya os digo yo que en este episodio vais a ver diamantes pues que es lo que me cueste diamantes el tercer episodio la vez que vamos a minar si no es eso pues no me considero un jugador profesional que se diga en minecraft tampoco soy a ver a ver vamos a ver vamos a mejor vamos a corregir lo que acabo de decir profesional no significa el mejor de todos y no hay nadie mejor no para nada para mi profesional es simplemente que sabe bastantes cosas puede salir de cualquier situación y si es necesario algo pues lo hace así que sí bastante de minecraft puedo apañármelas para conseguir diamante y no hay ningún problema como por ejemplo esto es lo que estamos haciendo ahora no tenemos más cueva ya que parece que se ha acabado y vamos a hacer una cosa que se llama mina eficiente la mina eficiente exactamente no es una mina normal y corriente es simplemente como túneles en una altura específica donde abundan más diamantes que en otras capas por lo tanto peinamos la mayor zona posible rompiendo el menor número de bloques posible y consiguiendo más recursos como sería el diamante en este caso como veis hasta ahora no he encontrado ninguna cueva por ahí y no hay ninguna cueva en la capa de los diamantes hasta ahora por lo tanto tengo que hacer esto si quiero bajar os recomiendo hacer esto si no encontráis diamantes o si necesitáis rápidamente como ya os he dicho yo quiero conseguirlos para este episodio no es que sea muy divertido minar de esta forma es mucho más divertido hacer caving que se dice que eso es ir de cueva en cueva ya que está ya abierto hay bichos hay peligros y es más aventurero pero bueno si no tenéis tiempo y queréis ir a lo rápido pues lamentándolo mucho esta es la forma aquí como veis estoy en la altura 9 la Y significa que estamos en la 9 y tenemos por aquí hierro y carbón así que vamos a minar esto un poco y empezaremos a hacer nuestro túnel de mina eficiente ya os digo yo que hay varios diseños cada uno va a su manera pero yo tengo el mío y es el que os voy a compartir y os voy a enseñar nos llevamos este carbón nos llevamos este hierro y seguimos a lo nuestro es muy importante bueno es muy importante según cual pero para mí es muy importante iluminar por donde hemos pasado ya que si no pues paunear monstruos aquí no nos queríamos encontrar un creeper de sorpresa pero bueno así cada uno a gustos colores veamos estoy en la capa 9 ahora mismo aumento uno más y ahora estoy en la 10 la capa 10 es la capa perfecta de los diamantes ya que lo podéis encontrar tanto arriba como abajo y tanto hacia los lados ya que los diamantes predominan alrededor de la capa 10 y en la 10 principalmente como veréis la 10 también es la de la lava así que si encontramos lava la encontramos de frente abajo nuestra no puede haber puede haber lava pero más arriba nuestra no lo que hace idónea esta zona para minar como veis hemos encontrado más oro ya que el oro también suele estar en esta capa aunque hay una que es más y es más arriba pero nosotros buscamos diamantes y cuevas a esta altura si hay alguna cueva aquí cerca a esta altura se nos conectará automáticamente con esto y podremos ir a ver lo que tiene esa cueva voy a hacer una especie de mini habitación aquí cerca para para distinguir y orientar la zona ya que estos túneles al final pueden resultar algo liosos o algo mareantes veréis el porqué de momento voy a hacer esto 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 y lo conectamos y ponemos algo de luz por aquí de esta forma ya tendremos lo que sería nuestro hub o sala central ya que por aquí sería subir y saldríamos de las minas y si no pues aquí bajamos y minamos en túneles así de 2x2 hay dos formas según quien las va haciendo de cada forma que es minar así túneles 2x2 y después vais dos bloques así hacia el lado y aquí seguís minando así hacia este lado y hacia el otro por lo tanto podéis ver perfectamente lo que son los bloques de un lado y lo que son del otro eso sería parte de la mina eficiente pero yo de momento lo estoy haciendo así también hay uno que cada dos que hace túneles cada cinco y después cada dos bloques mina uno en línea recta a ver si hay algo y si no pues no es así ya os digo yo que de momento voy a hacer esto aquí tenemos reston perfecto para nuestra maquinaria ya hemos conseguido lápiz lazuli hemos conseguido reston oro hierro y faltan diamantes hasta ahora los diamantes suelen estar en esta altura así que no creo que tenemos mucho de encontrarlo aún así las esmeraldas están en el bioma de montañas que según lo que he visto ahí arriba está cerca así que si hacemos mina principal seguramente la hagamos en ese bioma ya que tiene más sistemas de cuas que ningún otro bioma por si no lo sabíais y nos podemos ir a otra esmeraldas en cuanto tengamos pico con fortuna o toque de seda nos vamos a hinchar de recursos por ahí pero bueno de momento seguimos haciendo este túnel a ver si encontramos alguna cueva o algo y si no pues encontraremos diamantes ya os digo yo que esta no es la forma más gratificante de encontrar diamantes lo divertido es encontrar una cueva ya abierta ahí al aire libre que es eso que brilla a lo lejos es diamante oh dios mio pero bueno esto es una forma rápida más proyectos que os pueda interesar tal vez sistemas de granja automática es decir que simplemente tengamos que matar o tampoco si queremos experiencia tendremos que matar a los animales que hemos reproducido pero lo único que vamos a tener que hacer en esa granja es reproducir animales por lo tanto tendremos un animal el animal A y el animal B al otro lado tendremos que dar alimento a uno dar alimento a otro y en cuanto reproduzcan automáticamente la máquina hará que pasen a otra zona y lleguen dos animales que no que necesitan reproducirse después de eso tendremos un sistema de filtro por así decirlo ya que los animales que se hayan reproducido la cría irá directamente a lo que sería la sala donde se reunían todos los nuevos animales y los padres irían otra vez a la cola y así podríamos gastarnos nuestros materiales en hacer que se reproduzcan y conseguir experiencias fácilmente y luego simplemente si queremos carne o tal pues las crías que ya se habrían convertido en adultos sería la hora de hacer la matanza o recolecta y veamos cuanto he avanzado por aquí parece que ha avanzado bastante no tiene pinta de haber mucho material por aquí cerca ni mucho diamante de momento no estamos consiguiendo mucho resto y os voy a saltar este proceso ya que os puede resultar algo algo agobiante pero bueno os salto y os voy a reuniones y encuentro algo interesante y después de seguir este túnel recto no mucho porque si os fijáis en la coordenada X que es por la que estamos yendo ah pues es la Z no he avanzado mucho pero aún así al final del túnel hemos encontrado los diamantes como veis estos son los diamantes os recomiendo siempre minar alrededor por si hay algún peligro como lava y tal cerca y asegurarle que no caigan y otra buena noticia escucháis estos ruidos de mobs que hay aquí cerca de monstruos eso significa que hay alguna cueva cerca y si estamos en esta capa significa que están a esta altura por lo tanto puede que encontremos una cueva a la altura de diamantes por lo tanto son más diamantes expuestos y como veis aquí están nuestros preciados diamantes aquí se ha escuchado la araña me imagino que estaría por este lado la cueva y este es el último pico que nos queda así que no nos queda mucho más de todas formas ponemos aquí una antorcha ponemos aquí otra quitamos el F3 y hacemos una foto de lo que serían nuestros primeros diamantes del episodio F2 nos picamos y deberíamos de tener el logro pero como parece que los logros van aquí a su manera menos mal que tenemos un horno hacemos esto hacemos un horno aquí de pega para conseguir más logros y después de esto se supone que ya creo que deberíamos de poder conseguirlo a ver a ver a ver ay dios mío uno de hierro ponemos algo de hierro bueno vamos minando el resto porque aunque tengamos solo uno nos da para el logro de momento tenemos aquí 7 o 8 diamantes perfecto para el pico y para la espada y también a lo mejor nos da para la mesa de encantamiento y podemos empezar a encantar cosas pero bueno como estoy escuchando ruidos por aquí voy a seguir por aquí mientras se hace eso y a ver si estamos con la cueva según lo que estoy escuchando hay lava aquí a la derecha y tiene que estar por aquí cerca la cueva este pico se nos va a gastar ya nos vamos a ver en cuanto se nos gasten los picos que este ya es el último porque fijaos lo que tenemos recolectado hasta ahora muchísimo redstone muchísimo carbón hierro por ahí oro y la cueva tiene que estar por aquí por algún lado confiemos en que no esté muy lejos aún así ya tendrá ya estará hierro para el logro y después de esto ya nos aseguramos de que efectivamente diamantes diamantes bien yo os digo que la primera vez que he jugado al minecraft esta no es la primera porque tengo mucha experiencia pero la primera vez que he jugado al minecraft fue impresionante conseguir diamantes no me lo esperaba para nada me alegro el día de una forma que no es ni normal y es es que es un logro conseguir diamantes si jugas la primera vez al minecraft pero bueno sin los que no juguéis al minecraft creedme que vais a recordar el primer día a quien consiguiéis diamantes porque es algo muy muy valioso en este juego muy raro y que requiere bastante esfuerzo así que veamos cuánto llevamos ya creo que hemos superado la media hora vamos a ver si podemos alargar esto un poco más y encontramos esa cueva que tiene que estar aquí cerca así de simple vista como veis ya me estoy empezando a llenar el inventario por lo tanto no puedo coger la mesa de trabajo y cosas que podemos soltar pues me acuerdo no lo queremos para nada este horno me imagino que lo dejaremos aquí como decoración como decoración o como recordatorio de que aquí había antes diamantes los primeros diamantes de la serie han sido aquí así que vamos a dejar este horno así de aquí de decoración y veamos que más pues esto lo podemos dejar así los monstruos tienen que estar aquí cerca porque estoy escuchando estos ruidos y es que mirad ahí está la cueva como os he dicho cueva a la altura de los diamantes y fijaos como no ya siempre hay un comité de bienvenida creeper zombie y araña me alegro que el creeper ya estuvo ahí no entiendo porque no me ha no lo veo ya ahora como venga por la espalda nos va a liar y mucho ahí ya está el zombie esperando y veamos que hay por aquí cerca no me digáis que el creeper se ha caído no creo habrá ido a bordear o buscar otro camino pero bueno como veis aquí está la altura de los diamantes una cueva que trae muchos materiales expuestos entre ellos el diamante y para esto también es muy importante el agua como veis no nos interesa mucho lo que son las las lava vamos no me digáis que voy a morir no creo que vaya a morir pero por si acaso no me interesa esto está puesto por aquí de momento aseguro los diamantes y en el siguiente episodio seguiremos minando en esa cuba de allí pero de momento hemos conseguido esto ya os digo yo que ha sido un día bastante productivo y nos veremos en el siguiente episodio ¿qué veremos en el siguiente episodio? pues haremos cosas con lo que hemos conseguido volveremos a la mina esta vez será en cuevas por lo tanto será mucho más divertido que ir haciendo túneles y conseguiremos y estaremos avanzando en nuestros proyectos como la torre la ciudad y más cosas que podemos hacer ahora que tenemos más materiales así que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo de comandos y hasta luego